y bueno pues ya estamos a la segunda parte vamos a seguir viendo los automóviles como están parqueados el zl1 corinto color rojo vino que hermoso y casualmente venimos al área en donde está el automóvil de producción más rápido del mundo el 765 el si nuevamente el tipo por la long tail que tiene atrás se mira espectacular con este azul oscuro cheques de esas líneas deportivas que solamente maclaren sabe hacer para empezar me fascina el color simplemente de ser azul tenemos aquí fibras de carbón en los espejos también tenemos fibra de carbón las entradas de aire por ahí se mira espectacular con esa cola este sí merece el título de long tail chequense el grosor de cómo se ve como muchos sabrán el porche que vimos allá aquí en la línea para ya el gt2 rs fue el automóvil como ya lo había mencionado por muchos años el automóvil más rápido en la pista de norburgring en alemania hasta que el lamborghini svj la versión cup obviamente no la versión convertible o targa la versión cup fue el que le ganó nuevamente como ya lo dije este automóvil tiene un motor 6.5 litros ve 12 aspiración natural 770 caballos de fuerza chequense la cola de fibra de carbón está a otro nivel los escapes que tiene el gruesor dios y me sigo olvidando cómo se llaman estas partes de aquí es obviamente para controlar el aire cuando viene por debajo super veloche yota a eso se refieren las tres svj super veloche yota el interior se mira chingonzote también así como color limón está espectacular chiquense eso de ahí tienes que levantar esta cosita roja para arriba ahí está el botón para aprenderlo y prendes esta máquina el splitter de acá abajo el frente tiene una presencia dios si estuvieron aquí para verlo en persona chequense las luces como se ven los pequeños detalles que tienen las luces nuevamente es un automóvil que tiene una presencia cabrón impresionante el logo de lamborghini obviamente de toro y cómo combinan el color de los frenos al interior chequense el tamaño de esos frenos chequense lo enorme que están obviamente con unas enormes 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 entradas de aire ahí esto lo quedó solo para ustedes pararme aquí arriba para tomar un buen ángulo de todo lo que está pasando aquí en orange county san clemente la cantidad de gente que viene a ver estos automóviles estaba notando que aquí en california las urus sobran ya las urus se están convirtiendo como un fonda civic la verdad que urus por aquí urus por allá urus por todos lados pero bueno ya que estamos en esta área vamos a enseñar este ferrari de aquí este es uno de los pocos ferraris que en realidad tiene el motor en la parte de enfrente no estoy seguro cómo se llama no les voy a tratar de mentir un nombre obviamente se mira espectacular pero este de aquí este es el que quería venir a ver este es el ferrari 458 especial nuevamente me fascina como se ve tiene el motor flat crank obviamente en la parte de atrás y la forma cuando acelera adiós espero que ahorita lo podamos escuchar cuando se vaya chequense eso y chequense cómo se ve este es uno de mis automóviles favoritos aspiración natural que existe en el mundo ahorita bueno obviamente ya está fuera de producción pero aún así es un automóvil que me fascina me encanta el estilo cómo se ve obviamente el que está después de este es el 488 este es el 558 y es un automóvil bellísimo ustedes saben que a mí me encantan los convertibles y un convertible que se me hace absolutamente espectacular es el que está aquí enfrente de mí a pesar de que la versión cub ya es extremadamente poderosa y hermosísimo este aquí se mira todavía más espectacular estoy hablando de el ferrari 488 pista convertible chequense que hermoso está este automóvil como ya lo dije primero sacaron la versión cub nada más este es el la versión más poderosa del 488 gtb primero salió el 488 gtb si no me equivoco con 662 caballos de fuerza esta es la competencia directa del mclaren 720s con 720 caballos de fuerza obviamente con las entradas de aire ahí al tour se me hace espectacular los rines obviamente con el motor en la parte de atrás este tiene un motor 3.9 v8 twin turbo chequense el interior de esta nave allá atrás espero que lo puedan ver como ya lo dije tengo al océano pacífico al mar aquí en orange county y aquí atrás tantos super automóviles la verdad que estoy tan emocionado no sé ni para dónde ir no sé ni para dónde ir automóviles a la izquierda a la derecha para arriba y para abajo ahorita vamos a regresar a aquella área aquí como que están los más calmados como nissan gtr y no sé camaros y todo eso pero para allá donde están los lamborghini ferraris y todo eso entonces vamos a ver vamos a ver ahorita vamos a ir a ver los super automóviles ahí parece que estoy empezando a tener fanáticos chéquense esta belleza legendaria americana de aquí el challenger rt shaker package papá está absolutamente impresionante con al parecer un motor de 340 cubic inch convertible con esa hermosa cola de atrás qué hermoso está este automóvil al parecer con una transmisión manual también chéquense el color morado me encanta me fascina cómo se ve dodge bienvenidos a 1968 y 1969 yo y ahorita en el principio blog estábamos en japón y estamos regresando a japón con los toyota supras chéquense qué hermosos y mira me gusta más la cola que tiene el rojo que este murado de aquí este rojito está bastante limpio y chéquense esa fibra de carbón que tiene aquí en el jord vamos a averiguar si es el turbo eso no usualmente tienen las valles aquí atrás turbo copa significa que tiene el suyo y si chéquense esta belleza de automóvil y yo dime que es manual dime que es manual es manual chingón chéquense cómo se ve aquí este cabrón un lamborghini aventador sbj en movimiento chéquense eso de ahí simplemente la gigantesca cola que tiene en la parte de atrás se mira absolutamente impresionante nuevamente la presencia que tiene este carro es está a otro nivel chéquense está aquí esas salidas ahí lamborghini aventador yo esto para mí es el cielo para mí esto es el cielo estar viendo este tipo de automóviles a mis espaldas saliendo como se suenan esos ruidos de ahí es otro nivel chéquense esas luces diabólicas que tiene ese vmw se mira bastante suave ese vmw está impresionante con esas luces que tiene chéquense los rines y esas luces por dios diabólicas que tiene este audi de aquí atrás me fascina como se ve por dios desde que entró que ahorita que se está yendo lo sigo viendo es que la cola se mira brutal los rines todo aquí tenerlo en presencia es otro nivel ver estos automóviles de que es eso tenemos allá un toyota supra un bm estos bm estos bm con estos con esos rines se miran impresionantes también nada absolutamente nada se puede comparar al estilo la elegancia que tiene un aston martin donde se puede ver elegante y a la misma vez deportivo chéquense eso de ahí se mira brutal con las líneas rojas de abajo le da una presencia no hay que subestimar a los mustang 5.0 las personas que han manejado estos automóviles saben de que son unas bestias son bastante veloces tienen suficiente poder aquí tenemos un porche 911 y aquí un camaro zl1 uno de los tres que estaba allá parqueado chéquense el ferrari dios este como ya lo dije me encanta me fascina como se ve es una belleza como me gustaría que pudieran salir aquí rápido a madres pero ya hay letreros que dicen que no puede salir rápido que si vas a salir de este evento tienes que salir despacio y tenemos aquí al nsx que también se mira bastante espectacular me encanta el motor 3.5 twin turbo híbrido está impresionante para todos mis fanáticos de mitsubishi aquí tenemos el 2g chéquense el 2g papá chéquense el mitsubishi eclipse gsx papá chéquense eso no es el gst el gsx all-wheel drive 2.0 turbo cargado con esos rines se viene impresionante yo chéquense eso mi gente ahí se está yendo el gt2 rs el rey del nurburying por mucho tiempo y le decimos adiós a los camaros zl1 eso es lo que están reinando tenemos allá el verde aquí dos negros el azul de ahí chéquense eso papá yo este corinto como me gusta me encanta como se ve obviamente también está el shelby gt 500 y el helcar pero el zl1 a pesar de que tiene menos poder me encanta como se ve simplemente ver eso de ahí y